Fue muy difícil el primer tiempo, pero mejoraron mucho en el segundo, sobre todo en defensa, más o menos que en el segundo estuvieron finos por el agro, en defensa hicieron un gran trabajo. Sí, creo que el primero también hicieron un buen trabajo, después de para irme les hagan las cosas, igual, ofensivamente, empezamos la pelota y tirábamos tiros solos y errabamos tiros que queremos tirar. En el segundo, también las cosas, volvieron un poco más a la normalidad, creo, y por ser una defensa importante, creo que ganamos 28-14, es un poco contagioso, ¿no? Desde afuera la gente, nosotros dentro del rectángulo son esas cosas que te da el hecho de jugar acá en el local y creo que cambiamos el partido, pero el esfuerzo defensivo, el provocar errores, generar puntos fáciles y el hecho de que quedamos todos envueltos en un sistema que nos guste cuando quedas tirando tiros abiertos, la meta es, es más fácil que cuando te bloqueas tirando tiros abiertos como en la pasión primera vez. Fue un tercer cuarto bastante amplio de parte de ustedes, en todo sentido. Sí, creo que cuando creamos tiros para los demás, cuando esos tiros entran, un poco se desbloquean, creo que el equipo juega distinto, creo que tenemos un talento para crear para los demás y cuando lo aprovechamos, cuando sale, es mejor. Por ahí estás haciendo un esfuerzo defensivo y no conseguís bajar la escola del oponente, no conseguís tener la pelota inofensiva, no te salen las cosas y está un poco bloqueada, no estás haciendo malas cosas, simplemente no están saliendo como desearías, pero lo bueno es que seguimos trabajando, lo bueno es que seguimos luchando durante la partida, la gente nos viene por un barro en el tercer cuarto y bueno, lo bueno es que ganamos jugando por ahí no de la manera que queremos y eso es lo bueno, porque esta semana cuenta, pero no cuenta tanto como la semana que viene y es ahí que no tiene que pasar estas cosas y que tenemos que jugar mejor.